Muy buenas a todos, aquí Rearzi del Ejército de Helgas Militarum y hoy vamos a hablar sobre el Factional Warfare. Ya tenemos un vídeo en el canal sobre Factional Warfare explicando lo básico, o sea, si no sabes lo básico de Factional Warfare, te recomiendo que vayas a ese vídeo, que te lo dejaré por ahí, donde hablamos de lo básico de Factional Warfare, de cómo funciona cada tipo de site y cómo hacerte del más pequeño hasta el más grande, hasta los open. Entonces, este vídeo básicamente es un complemento a ese para explicar mecánicas dentro del Factional Warfare para generar más ISK, incluso para generar, bueno, sobre todo más LP por hora o a la larga, que te salga más rentable. ¿Por qué? Porque en el vídeo anterior, digamos que estábamos viendo cómo hacer los open, los large, que son sitios muy buenos, o sea, que al final generan ISK por el tema del loot y todo eso también, pero sí que es verdad que a lo mejor no es óptimo porque, y mucha gente me lo ha dicho, no, es que te cazan, es que los open también son muy difíciles de defender, porque tú tienes que estar muy atento, estás muy tenso, porque te pueden saltar encima enseguida. Entonces, vamos a hablar de una forma de hacer PvP, porque la verdad es que eso no es hacer PvP, sino es hacer, bueno, ratear, quiero decir, plexear y generar ISK, básicamente, pero vamos a hablar de distintas formas o de cómo optimizar rutas y demás para generar mayor ISK por tiempo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo primero que tenéis que hacer, evidentemente, es alistaros en una facción, y en mi caso, yo siempre busco la facción que esté en tier 4. Si no está en tier 4, yo paso. O sea, si está en tier 3, puedo hacer algunos, o sea, hago PvP y si eso genera algo más, pero farmear, farmear, que es lo que vamos a hacer hoy, solamente lo hago si está en tier 4, porque como vemos, si nos ponemos encima de tier 4, nos da unos 150% de bonus de loyalty points por cada sitio que consigamos plexear. Entonces, en este caso estoy con MinMatar, ¿vale? Yo tengo una cuenta en cada facción, tengo una cuenta en MinMatar, en Amar, Galente y Caldari, ¿vale? Y dependiendo la época y todo eso, pues de hecho, hace poco, Amar, literal, estaba en tier 4 o en tier 3 y cayó en picao y se puso MinMatar en tier 4 por tema de bots y demás, pero bueno, o sea, la cosa es aprovecharlo, ¿vale? Y decir, pues bueno, pues me paso a MinMatar y demás. Ahora, en el vídeo anterior se hablaban de, o vi muchos comentarios de que no, es que eso es mentira, es que no se generan 150 millones la hora, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Os voy a decir, y os lo digo así ya en este vídeo, no genero 150 millones la hora, sino genero 300 o más, ¿vale? Y os voy a explicar cómo. Y tomando Smalls y NoVice, ¿vale? Es una... puede sonar a locura, trola y demás, pero os aseguro que va a ser así. Por varias razones. Primero, por la optimización de ruta, por cómo tenemos la ruta, si hay un sitio que nos tiene en conflicto nos vamos a ir, vamos a otro, hay otros que están a mitad hacer, bla, 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 pero lo que vamos a hacer y quiero enseñaros es que yo ahora mismo en el wallet tengo 768.000 LPs, ¿vale? Entonces, de esos 768.000 LPs lo que vais a ver es ese avance que hoy estoy subiendo el vídeo, o sea, hoy es 7 de enero, son las 9 de la noche y ya casi aquí, y bueno, aquí me pone las 8 dentro del servidor de EVEN. Y lo que os voy a enseñar es, yo no voy a farmear a muerte, o sea, simplemente voy a estar un par de noches así, y en ese par de noches vamos a generar todos los loyalty points que podamos, que mi objetivo es llegar al millón y medio, dos millones y con esos dos millones de LPs vamos a intentar convertirlo en cuatro, incluso en cinco Bs, ¿vale? Que se puede, ¿vale? Os lo voy a enseñar, es otro... o sea, es sabiendo ya cómo funciona la historia de LPs y todo eso y lo iremos investigando, ¿vale? Y os lo enseñaré cómo genero yo y ya está, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, como ya os he dicho, es alistaros, ¿vale? Pero, ¿cómo me hago yo las rutas? Como veis aquí tengo yo ahora mismo una ruta que la voy a limpiar, ¿vale? Y aquí te sale una lista con un montón de sitios en rojo, en azul y demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger los sitios que están en rojo y decir, pues mira, voy a ir para allá y le damos add waypoint. Aquí, add waypoint, add waypoint, ahí, add waypoint, add waypoint. Cuando este que está perdido no nos sirve, add waypoint, tenemos que seguir. Creo que máximo nos permite... a ver, máximo podéis poner los que os dé la gana, ¿vale? Pero a partir de 10 o así, se te raya un montón. O sea, es como que intenta calcular la ruta y ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle a optimizar ruta, ¿vale? Y os va a hacer esto, ¿vale? Yo estoy viendo aquí como que hay dos sitios que están un poco a tomar por saco, ¿no? Los elimino ahí y sigo bajando, ¿vale? Y digo, bueno, pues quiero seguir aquí a este, a este, a este y a este. ¿Vale? Entonces aquí le damos a optimizar. Aquí nos dice que hay 11 y entonces va a tardar más, ¿vale? Pero si os fijáis ya nos ha hecho una ruta que son 19 saltos. O sea, no va a ser tan... tantos saltos como antes, ¿vale? Pero digamos que al tercer salto ya tenemos para plexear. Segundo, a dos saltos, otro para plexear. A dos saltos, otro para plexear. Y no hemos tenido ni que mirar el mapa ni nada. Es una forma muy rápida de empezar a hacer una ruta y decir, bueno, pues yo salgo de aquí, salgo de mi base y ya está. También os recomiendo, preparaos antes, que eso ya también lo dije en el otro vídeo, preparaos las doctrinas. O sea, si tenéis naves de plexeo o de PvP, tenedlas preparadas para que si os petan, porque estáis haciendo PvP. Y de hecho yo os recomiendo siempre en Factional Warfare hacer PvP. O sea, yo voy con esta nave y con esta nave voy a hacer PvP. Lo que pasa es que esta justamente no es de PvP. Pero bueno, otro día haremos PvP y lo subiremos al canal. Y... pero bueno, como veis no tiene punto. Esta es una nave de rateo. Es para ratear y ya está. Tiene mucho DPS, aguanta la nave, tiene tanqueo y demás. Pero bueno, es una tontería, ¿vale? Entonces básicamente os voy a explicar lo que hago yo normalmente. Vamos a los sites, tenemos que ver siempre el local. ¿Vale? A ver qué gente hay y tenemos que saber cómo funciona el directo de scan. Entonces, el problema que ha habido siempre es que lo que hemos dicho, la avaricia rompe el saco. O sea, como que queremos generar muchísimo por hora, muchísimo, muchísimo y a lo mejor nos estamos arriesgando demasiado. Tenéis que saber que en un montón de sistemas van a haber... ya me saldrá. Van a haber... el large, van a haber sitios grandes y demás. Pero sin embargo tu nave no es capaz de aguantar ahí. ¿Vale? Por lo tanto, cualquier jugador que te vea ahí dentro va a entrar y te va a sacar del site. Sin embargo, los small y los novice son sites que nosotros podemos defender. Fácilmente, ¿vale? Si sabéis un pelín de PvP vais a poder defenderlo sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, más que ir a por los más grandes, que cualquier nave puede entrar. Alguien que vaya con una Jilla, alguien que vaya con una Tengu, que hay un montón. Cualquiera que vaya con naves de facción. La milicia va con naves de facción por aquí que te revientan enseguida. Y más aún, si vas con un destructor como en el otro vídeo. Lo mejor sería ir a los novice o a los small donde tú filtras el tipo de nave que puede entrar. Que sepáis que en los small solamente pueden entrar destructores TEC-1. ¿Vale? Los TEC-2, evidentemente... bueno, sí que hay TEC-2, que lo sepáis. ¿Vale? No pueden entrar destructores TEC-2 y demás. Y en los novice solamente pueden entrar TEC-1. ¿Vale? Pues mira, aquí tendríamos el primer sistema, ¿vale? Pero como vemos, este sistema está un poquito a parir. Entonces, le vamos a dar al Directional Scan, aunque en el Directional Scan no veo nada. Pero bueno, no es recomendable quedarnos en este sistema. Seguimos. ¿Vale? Nosotros seguimos. Y ya está. Simplemente a dos saltos vamos a seguir teniendo otro sistema para plexear. Entonces, lo que os está diciendo. Tenéis que ir siempre a los novice o a los small. Porque con naves así de pequeñas, con destructores, Sobre todo con destructores, esta... A mí me gusta llevar las fragatas más que nada porque me permiten entrar en el novice. Si ahí no hay el small. Y también entrar en los small. ¿Vale? Pero si por ejemplo queréis ir full a los small y demás, os metéis con un destructor, una... Un algo, una... yo qué sé, lo que queráis. Una coercer, que se utiliza mucho también para eso. Y farmeáis ahí. ¿Vale? Lo defendéis. Y ya os digo que va a ser relativamente difícil que os entren. ¿Vale? Y si os entran, os van a entrar a lo mejor, pues, unas fragatas. Que os va a dar juego y va a estar nivelado. Que no son esas cosas que muchas veces os pasa. Que entráis en un sitio y de repente entra un tío. Super bestia y os revienta. Sin embargo, con estas naves, digamos que controlas el nivel de la gente que va a entrar. Y está muy bien porque es una forma muy cómoda de generar ISK. Bueno, entonces aquí estamos viendo... Mira, tenemos un novice y un small, que seguramente lo están tomando. Seguro. ¿Vale? Y con el directo en el scan vamos a ver quién hay allá. Este lo podemos ver. Como vemos dentro hay una Kikimora, que es uno de los colegas que la está pillando, ¿no? Pues nosotros seguimos. Entonces, de esta forma vamos a ahorrar mucho tiempo en ponernos cómodos. Pero si fijáis, si os fijáis, a partir de ahora la siguiente ruta es toda. Toda es de amar. Por lo tanto, ya no vamos a tardar tanto. ¿Vamos a entrar en un sitio? Lleno. Pasamos al siguiente. ¿Entramos en otro sitio? Lleno. Pasamos al siguiente. También importante, otra cosa. Los horarios. Sé que hay gente que juega en horario... Por ejemplo, horarios de mañanas suele estar muy despejado. Horarios muy nocturnos también suele estar muy despejado. Pero el problema es que ahora mismo, a esta hora, es horario prime time. Entonces, hay muchísima gente, ¿vale? Vale. Pues si os fijáis, tenemos ya un sitio, ¿vale? Este lo tengo marcado en rojo porque seguramente sea un dog workers, ¿correcto? También es bueno conocer a la gente de la zona. Y vamos a ver si tenemos un novice. Vamos a ir a ver si tenemos novice. No tenemos novice, pero tenemos un small. Y en el small... No me escanea. ¿Vale? En el small no hay nadie. Vale, pues nosotros vamos a warpear al small. Nunca warpeís a cero. Y cuando llegáis al small, pues simplemente miráis. Ahí, sinceramente, si queréis estar más tranquilos, por lo que veo, básicamente están explorando. El rojo que tenemos en el sistema, supongo que están explorando, por lo que estoy viendo. El problema será el dog workers, que el dog workers seguramente quiera entrar. Pero bueno. Y nada, simplemente es eso. Entramos en un site. Este es un small. Y en este small lo bueno es eso, que vamos a tener 15 minutitos, lo cual no voy a alargar el vídeo. Simplemente os voy a enseñar, pues eso, lo básico. Nosotros entramos aquí y vamos tomando el site. Pero ya limitamos las naves que nos puedan entrar. Por ejemplo, esta gente que va... Mucha gente en lowsec va con cruceros tech 3. Entonces, cruceros tech 3... O sea, tech 3, perdón. Tech 3 y tech 2. O de facción, también. Entonces, siempre... Sobre todo para los jugadores nuevos que necesitan mucho ISK. O quieren farmear y todo eso, pues mira. Entonces, además fijaros que acabamos de entrar en un sistema donde el Plex está a mitad. Por eso digo que sí, hemos tardado X en llegar. Pero hay veces que nos dan estas sorpresas de que el Plex ya está a mitad. Y por lo tanto, estos serían 15 minutos. Pues a lo mejor en 7 minutos ya nos lo hemos hecho. Y estos 7 minutos a mí me generan unos 45.000... Exacto, 43.000 de LPs. Y estos 43.000 de LPs, pues es... Hombre, yo enseñándoos el próximo método que quiero hacer dentro de 2-3 días. A ver si conseguimos la meta de los 2 millones o el millón y medio de LPs. Vais a ver que es una pasta, ¿vale? Vais a ver que con muy poquito vais a generar una barbaridad, ¿vale? Pero tenéis que saber un poquito de trading. Entonces, nada, chicos. Pues nada, 7 minutitos, ¿vale? ¿Veis? Y yo pillo el work siempre porque hay aquí cositas que todo va sumando. Y otra cosa, porque hay gente que me dice que, bueno, pero es que necesitas dinero para invertir, para luego comprar y todo eso. Pues mira, tenéis aquí un minijuego súper chulo. Súper chulo, no lo digo en coña. O sea, quiero decir, hay gente que lo verá a coña y demás, pero yo qué sé. El Project Discovery genera ISK poquito a poco. Esta cuenta, por ejemplo, no lo tengo subido, pero si esto lo subís al máximo o al 90%, os está dando 100.000 de ISK por cada vez que le haces esto. O sea, ganas más dinero que rateando muchas veces, ¿vale? Y sobre todo en Highs o con Lowsec. Vale, hacéis esto. ¿Veis? Y vais generando pasta. Siempre atentos al discount, no os olvidéis. Y ya está. Y vais generando dinero que eso poco a poco os va a ir entrando. De hecho, no sé si veréis. ¿Veis aquí? Yo aquí tengo mis movimientos. Y muchos de ellos es justamente por Project Discovery. Te van dando un poquito, tal. Pero tú, mientras estás esperando aquí, te van a decir, sale rata, me cargo la rata. Oye, que no vienen enemigos, pues voy haciendo Project Discovery. ¿Vale? Y esas cosas. Acordaos de alinear siempre a un save. ¿Vale? Tenéis un save. Pues alinear. Haceros saves en todos los sistemas. Entráis en un sistema, hacéis saves. ¿Vale? Y de esa forma que no os cazan y que sea más difícil cazaros. Bueno, chicos, este era el ejemplo que quería mostraros. Si era un consejo para empezar, sobre todo empezar por Novais y por Smalls. Utilizar fragatitas, si queréis, que además son muy baratas. Fragatas de no más de 10 millones, a lo mejor, para... Incluso hay fragatas Tecuno. A lo mejor saco un vídeo explicando doctrinas Tecuno. ¿Ves? Sale la rata. Vamos a por la rata y ya está. Doctrinas Tecuno y más para ir cazando. Y pegándonos, porque yo creo que lo divertido de Alfactional es que es una forma de hacer PvP y a la vez ganar dinero. ¿De acuerdo? Y luego en el siguiente vídeo os enseñaré cómo ganar lo máximo posible. ¿Vale? Con esos LPs. Y os aseguro que no es poco. Es muchísimo dinero. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Seguir aquí en el canal. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!